Hermano Puertas, ¿por qué acepta el uso de cadenas si antes no se hacía? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hoy en día cuando hemos entrado en contacto con el pueblo de Israel hemos aprendido que los judíos aman mucho la estrella de David y cuando ellos ven una estrella de David en tu cadena se interesan en saber ¿Quién eres? ¿En qué crees? Y ese es el camino más fácil para explicarles el Evangelio de Jesucristo. Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, ¿de qué lo puede hacer? Ninguna religión puede... Todas las elecciones puede cambiar tu dicko. ¡Suscríbete al canal! Chico, tu хотите que enseñar a este señor